Sobrescompa, querías un video en el que te hice de groserías, ahorita lo vas a tener, ahorita. Primero le voy a hacer una canción copiada a mi compa Elis, a la que te odio cabrón, no es cierto. No, pero primero esta canción va a ser para ti, la que sigue, espérame tantito, es lo que la voy a hacer. Sobrescompa, vean, ahí te va la canción. Ah, es que los lentes no me chocan. No, pero primero esta canción, en esta cuerda, en español. Abre los ojos, ya se te da tu fantasía, abre los ojos, ahora también. Abre los ojos, ya se te da tu fantasía, abre los ojos, ya se te da tu fantasía, abre los ojos, piojo, que Dios los hizo rojos, el padre como el de rojo, como ya de la fe, un poco loco. El viejo anda prendido, que piensa que me presume, que soy una máquina vencida. Yo precavido, que yo ando sin cuidado, mientras todo me he ligado, y me he puesto que estoy chisqueado. Tonto, malo de la mente, para tu mala suerte, me dedican, sigo involucrando a la gente. De repente, ya se me va la onda, pero con la anaconda, les pongo mil cachondas, mi moto como jonda, les cacho y como andas. Yo no soy el que se va, si yo soy el que se viene. ¿Comes pene, que te duela como suene, pendejo, lame, culo, chupa panza, hasta un mujer puta barata, que tiene que abrir las patras, porque con tus ramos sacas y la pobre te mantiene. Buñan, te voy a buñan. Buñan, te voy a buñan. Buñan, te voy a buñan. con pirata, al chile no me opacan y cantando con el papa, música barata, te encanta la reata y aunque te de la culo como quien anota en fracas, bullear, te voy a bullear, bullear, te voy a bullear, abren los ojos y desentraré tu fantasía, 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 tiene la toalla, calla, que no me da la talla, las llamapas te desmayé, mientras se pintan la valla, no me has parado de ser, ya le hizo tarde, a mi no va a cansarme de rapido de su madre, mejor verte arriba, ocho que por ahí se van, los que no la hermanan acá, estos vamos de verdad, babilenio music, en mi casa cusi, cuando me dan la verdad, cuando me dio cusi, jajaja, bueno que ah, todo muy chistosa la letra, ah, bueno ya, eso fue toda la canción, y ya está tu canción, la dedique a tu capela, puto, ah, bueno, nada, no es cierto, es chido, no te voy a visitar a ti, ah, verdad, Juan Igual plástico, ¿no? ¡Gracias!